en este video les voy a mostrar cómo pueden hacer un gorro que es exactamente como éste o como éste es el mismo diseño sólo que en diferente color es un gorro muy sencillo qué utilizan menos de 100 gramos de hilo ustedes verán cómo le va a rendir este hilo y este gorro como es tan sencillo de hacer tan rápido de hacer tejerse y se utiliza tan poco hilo pues sería un muy buen regalo para si quieren irse preparando para la navidad o también pueden crear su propio negocio porque no tejer gorro yo aquí le poco a poco les voy subiendo algunos vídeos paso a paso de algunas cosas tejidas que pues hay que sacarle provecho a lo que ustedes vayan aprendiendo bueno pues es una sugerencia de éste y pues vamos a empezar el paso a paso para que aprendan a tejer estos gorros vamos a tratar de utilizar un hilo que sea similar al grosor de este gorro el hilo que yo voy a utilizar creo que se llama bicomponente pero él saben que de acuerdo a las marcas de los hilos es como el nombre que le ponen a veces entonces para evitar confusiones yo pensé que quizás era bueno poder demostrar a ustedes el grosor del hilo en este caso yo medí el grosor del hilo con esta regla transparente y éste midiendo así mire tres milímetros de ancho entonces quizá con eso ya para ustedes sea más fácil si quieren ustedes comprar un hilo que sea de este tipo y que el gorro les quede del tamaño que me quedó a mí este es el grosor del hilo bueno y entonces el gancho que yo voy a utilizar es el número 4 pero miren también les quiero hacer una observación este gancho dice que es el número 4 verdad pero si se fijan es un ganchito grueso es porque este material es diferente a este otro que éste también es el número 4 pero es de un material diferente miren el gancho vean qué chiquito está comparado con este y los dos son del del número 4 voy a hacer para que ustedes vean la diferencia de los materiales este es como de hacer inoxidable y escuchen el sonido este es de metal pero como un metal más ligero ahora escuchen el sonido y por ejemplo éste es desde plástico este por ciento también se escucha diferente este en ello pues nada más les quiero de hacer énfasis en que no crean ustedes que pidiendo un gancho del número 4 les van a dar este o les van a dar este no sé cuál les vayan a ofrecer en la mercería sin embargo el que vamos a utilizar este y este yo lo medí y el gancho mide 4 milímetros entonces pues también por si les sirve el dato vamos a empezar nuestro tejido haciendo un círculo con lo que es el hilo que va a ser miren toman su hilo de esta manera y la hebra está la pasan de lado izquierdo por la parte de encima y aquí simplemente dentro de este círculo mete su gancho agarra lazada sacan y aquí vamos a tejer una dos tres cadenas sin soltar lo que es este círculo hasta este momento que ya tejimos nuestras tres cadenas vamos a tejer otras tres cadenas una 2 3 y vamos a tomar lazada porque vamos a tejer aquí un punto alto dentro de este círculo en total vamos a tener que tener puntos altos miren aquí están dos este contaría como uno y este sería otro aquí tenemos tres cadenas y luego un punto alto dentro del orificio aquí ya llevo cuatro puntos altos debo completar a 6 este hilo no lo tenemos que ocultar mientras estamos tejiendo entonces como ya casi terminamos los puntos altos que requerimos podemos jalarlo para que este círculo se vaya cerrando hasta ahí lo jalamos y aquí llevamos dos cuatro seis con estos seis ya vamos a cerrar lo que es esta vuelta entonces voy a jalar el hilo hasta que quede aquí cerrado el círculo de en medio y aquí tejeré tres cadenas ahora voy a cerrar esta vuelta la voy a cerrar con punto deslizado que voy a encajarlo dentro de la tercera cadena de las seis primeras que tejimos aquí va a ser una dos tres miren la primera de hasta abajo se nos está queriendo ocultar porque y jalamos el tejido entonces esta cuenta como una esta de aquí una dos y aquí está tres y ya nos quedan tres aquí arriba entonces aquí metemos y ahora si sacamos un punto deslizado esta será nuestra primera vuelta vamos a continuar tejiendo aquí tres cadenas esto es para la altura a la siguiente vuelta que será también de puntos altos y vamos a tejer otras tres cadenas que son las de la anchura de la el punto alto del perón de la punto maya que estamos tejiendo aquí entonces en total son seis cadenas ya con esas cadenas tejeremos un punto alto dentro de este orificio colgando el punto alto de estas cadenas aquí lo que estamos haciendo es duplicar tres cadenas y un punto alto sobre el punto alto que tenemos aquí tres cadenas y otro punto alto colgado de estas cadenas aquí lo que estamos haciendo es duplicar nuestros puntos altos separados por tres cadenas estamos tejiendo un punto alto sobre el punto alto de abajo y un punto alto colgado de las tres cadenas que dividen los puntos altos i siempre recordando las tres cadenas entre cada punto alto así terminaremos la vuelta ya tejí las tres cadenas y me falta este último punto alto que va colgado aquí y mis últimas tres cadenas las tres cadenas siempre estarán separando los puntos altos aquí cuento uno dos tres aquí en el tercero encajó miren meto el gancho y que quede una hebra sobre el gancho y sacó un punto deslizado ya tengo aquí dos vueltas y ya va creciendo el tejido vamos a continuar creciendo lo haciendo lo mismo que hicimos aquí qué vamos a tejer tres cadenas para la altura y otras tres cadenas los 4 6 para tejer el punto alto colgado de este esta vuelta que es la tercera la que estamos tejiendo va a ser igual a la segunda incrementando uno dos tres cadenas y aquí miren para montar el punto alto lo toman de aquí así esto nos asegura el punto no lo da más reforzado porque si lo hacen de aquí de arriba se jala sólo un hilo entonces yo le sugiero que agarren el punto con los dos hilos otra vez tres cadenas iban a hacer lo mismo que la segunda vuelta aquí ya llegué al final de la vuelta sólo tejo mis tres cadenas y voy a encajar el medio del punto deslizado para cerrar esta vuelta una dos en la tercera cadena debe estar justo en medio porque tres cadenas quedan aquí arriba y sacó el punto deslizado mire aquí yo ya crecí lo suficiente este círculo este gorro es muy 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 fácil y pues muy rápido de hacer entonces aquí ya hicimos los incrementos que eran necesarios si ustedes se fijan aquí en las casitas que estamos pero apuntada de red ya se ve que está muy junta o que incluso aquí se hacen como unas onditas esto quiere decir que si yo vuelvo a tejer incrementos va a quedar ondeado y va este conforme vayamos tejiendo se va a ver ahí ya una onda como ya no necesitamos más aumentos ahora vamos UDO bueno lo % T Gracias por ver el video.